Aquí se escucha con menos fuerza la bulla que hace ese idiota. Paró el ruido. Hola de nuevo. Disculpen por la espera, tuve un desafortunado inconveniente. Pero ya estoy de vuelta. Como les estaba contando, es un honor para mí poder reunirme con ustedes y sentar las bases de una fructífera relación comercial entre el SCORP y la Corporación Maldini. Esta es una alianza que podrá hacer frente a cualquier desafío que se nos presente. Nosotros sabemos la importancia de un aliado comercial en la región. Lamento tener que pedirles esto nuevamente, pero necesito que me brinden un momento más de su valioso tiempo. ¡El inconveniente regresó! ¡Discúlpenme! ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando unos trabajitos que tenía pendientes. ¿Por qué estás practicando eso sin sentido? Estoy suavizando el material. Si no sabes, no opines. ¿Por qué tienes que fregarme la insistencia? Digo, por favor, no juegues con el futuro de la Corporación. Déjame tener esta reunión en paz. Si me distraes, me demoro más. ¡Te vas a repetir! ¡Maldita sea! Este tinte no sale con nada. ¿Mensaje de Francesca? Diego, por favor. Esto se está saliendo de control. Hay que resolverlo como adultos. Por favor. Te espero en mi despacho. Ni siquiera ha utilizado la artillería pesada y ella quiere firmar la paz. que ni crea que la voy a perdonar así nomás. Me haré el difícil. Tendrá que rogarme. ¡Ay, doña Francesca! ¡Mire lo que me está haciendo hacer! No te sientas más. Tú solo sigues órdenes. ¡Mejor lo desconecto! ¡Ya está volviendo a quemado! ¡Ya desconectalo! Esta vez cruzaste la línea, Francesca. No seas exagerado. Ya, ya vas a ver. Creo que va a quedar con secuelas. No le va a pasar nada. Las cucarachas son muy resistentes. Vuelo a choripán. ¡Ahora sí se quemó! ¿Papá? ¿Qué te pasó? Herida de guerra. ¿Y eso qué significa? Francesca. Francesca sabe jugar muy bien sus cartas. ¿Francesca te pintó el pelo? ¡Y también lo electrocuté! A ver, no entiendo qué está pasando, pero termínenlo ya. Sí, sí, yo también opino lo mismo. ¡Ya basta de esos juegos macabros! Estoy lista para firmar la paz. Ya estamos parches. ¡Parches! ¡Parches! O sea, tú me electrocutas y estamos parches. Te desconozco, Francesca. Te recuerdo que tú empezaste esta guerra. La empezaste tú rompiendo los platos. Bueno, si lo que quieres es batallar, pues lo haré. Mis recursos bélicos y mis fuerzas están intactas. Conste que quiero acabar con esto. Ya, papá, no seas intransigente. Acepta la paz. ¡Yo no quiero paz! Yo quiero justicia. Y la tendrás, pero de mi mano. Están, están locos. ¡Au! Ocho lavadas para quitarme ese maldito tinte. ¡Ay, mi cuero cabelludo! Al menos descubrí que el vinagre tiene más usos de los que yo pensaba. Bueno, a descansar, que me lo merezco. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Papá! No me digas otra broma de Francesca. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? Es cierto. Es cierto. Todo está bien. Estoy tranquilo. Está bien. Está bien. ¿Esto te parece bien? No te preocupes. No te preocupes. Que pronto Francesca recibirá de su propia medicina. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me arde! ¡Me arde! ¡Ay, mi cara! ¡Me arde! ¡Ah! ¡Me arde mucho! ¡Ah! 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 Papá, ¿qué hiciste? Le puse ají en sus cremas. Papá, Francesca está recuperando un accidente. Ah, solo le puse un poquito. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría ver tu cara, Francesca! ¡Chúpate esa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entra! ¡Ay, no! ¡Me da miedito! ¡Entra! ¡Ay! ¡Ay, sueños! ¡Ay, doña Francesca! ¡Esto es demasiado! Yo me encargaré de poner los límites. Ponle el arnés y bájalo por la ventana. ¡Ay, no! ¡No me quiero ir al infierno! ¡Espérense! ¡Oh, ñaña! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué diablos? ¡Francesca! ¿Qué tal dormiste? ¡Hijo! ¡Hijo, ayúdame! ¡Venme, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, ayúdame! ¡No, mamá! ¡Sí! ¡Que me ayude! ¡Me dijan que me ayude! ¡Qué frío! Me salió dos por uno. ¡Ja, ja, ja! Claudio, ¿qué te trae por acá? Charito, un favor. ¿Ya cocinaste? Aún no, por... Necesito pedirte un favor. ¿Hiciste lo que te pedí? ¡Ay, doña Francesca! ¡Me da miedo hacer estas cosas! Tus dudas morales poco me importan. Mira cómo tengo la cara. Hice todo según sus designios. ¿Usted cree que va a caer? Con el olfato que tiene, no me queda la menor duda. ¿Y de dónde viene ese aroma tan suculento? ¡Ay, me muero! ¡Viene de aquí! No puede ser otra cosa más que... ¡Oh, el chaufa de Charo! Conociéndolo, se tragará hasta el último rostro. Le pusiste el añadido, ¿verdad? Sí. ¡Excelente! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Uy, me gana! ¡Ay, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana! ¡Me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana! Va a dejar hasta el alma en el baño. ¡Ay, me gana, me gana! ¡Ay, me gana! ¡Ay, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Ay, me gana, me gana, me gana, me gana, me gana! ¡Gracias!